Ya, vamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la comisión de movilidad número 11 de hoy 11 de noviembre del 2020, siendo las 12 con 30 de mediodía iniciamos la comisión, por lo que le pido a la regidora Betty Espinosa, quien funge como secretario de la misma, nos lea el orden del día y el registro de asistencia, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Empezamos con el orden del día y dice registro de asistencia y declaración de quórum. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Bueno, sí está conectado, nada más no sé si está un poquito ocupado. Esperamos a que nos conteste. Es correcto. Y Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Le informo, presidente, que estamos cuatro de seis, por lo tanto hay coro, esperando a que el doctor Medina nos confirme. Pasamos al segundo punto, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión y en su caso aprobación de propuesta de trabajo de plan de movilidad del municipio de Tepatí, plan de Morelos. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden del día, por favor de manifestarlo. Estamos a favor. Entonces pasamos ahora sí al punto número tres, que es la revisión y en su caso aprobación de propuesta de trabajo del plan de movilidad del municipio de Tepatí, plan de Morelos. Y le informo, regidor, presidente de la comisión, que se acaba de integrar nuestro compañero regidor, el doctor Héctor Medina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, regidora. Bueno, este documento ustedes ya lo tienen ahí en su correo electrónico o en su celular. Como ustedes saben, se está desarrollando actualmente la segunda parte y última del plan de movilidad. Y uno de los trabajos importantes que nos mencionaron en la reunión, cuando iniciamos los trabajos de esta segunda parte, es que se va a hacer una consulta pública y aparte unos talleres. Entonces, el director del INPLAN, Felipe Salazar Correa, nos está pidiendo, si aprobamos la propuesta de talleres, que la empresa Geosima Consultoría Ambiental y Servicios Técnicos, que es la que está llevando a cabo este plan, está proponiendo y también si tenemos que agregar algunas cosas, pues agregarlas, ¿no? Estos talleres que nos están proponiendo tienen como objetivo lograr un acercamiento con los ciudadanos e instituciones para que conozcan los resultados y emitan opiniones, además de contribuir en el fortalecimiento y a su vez un sentimiento de apropiación de instrumentos, es decir, es socializar. Estos talleres es para hacer partícipe a la ciudadanía del plan que se está haciendo y que también, pues, nos diga sus aportaciones al mismo. La propuesta para estos cuatro talleres es llevarlos a cabo los días 17 y 18 de diciembre. El día 17 de diciembre, dos talleres que durarán aproximadamente 90 minutos. A las 8 y media de la mañana a 10 y media de la mañana, sería el grupo de gobierno y estarán invitados Coplademón, regidores, directores, jefes, delegados, el Consejo Municipal de Vialidad. Bueno, ese no está en funciones, pero es todo lo que tiene que ver con el área del gobierno. Y de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el área del grupo de Urbano. Aquí están integrados el Colegio de Arquitectos, constructores, urbanistas, el Colegio de Ingenieros, empresas como Teléfonos de México y Comisión Federal de Electricidad. Y para el 18 de diciembre, de 8 y media a 10 y media de la mañana, sería el grupo económico donde estarían participando Canaco, la Coparmex, la Asociación de Avicultores, de Porcicultores, empresas en general y empresas de transporte. Y a las 11 de la mañana a 1 de la tarde, sería el último, el cuarto y último grupo que sería el social. Aquí entraría Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, asociaciones civiles como Fracter, Lisiados, el DIT Municipal, clubes de ciclistas y motociclistas, universidades y comités vecinales. Nos está pidiendo el director del INPLAN que si podemos aprobar estos talleres y además que a través de nosotros se haga la convocatoria. Yo aquí sí sugeriría, yo sugiero que la convocatoria la haga directamente la presidenta municipal como jefa del Ejecutivo, ya que, pues obviamente ya como jefa del Ejecutivo, le van a hacer más caso los directores, los jefes, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y se veía más formal a la invitación enviada por la presidenta municipal a todos los organismos fuera de gobierno. Lo dejo a su consideración. Importante señalar que todavía no está definido si se va a hacer física o virtualmente y si es físico, obviamente tendrían que pues tomar en cuenta todas las medidas que Secretaría de Salud nos indica, todos los protocolos de salud que estamos cumpliendo la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Ahora sí que lo dejo a su consideración. Si tiene alguna pregunta, duda, adelante. Luis Arturo. Gracias. Gracias, regidor. Buenas tardes. Me gustaría, si dentro de lo posible en los talleres, se pudieran involucrar representantes de los comités vecinales. Ciertamente, ahí está enfocado, y me parece bien, se agrupan asociaciones, se agrupan organismos debidamente estructurados. Pero podemos dejar un hueco, así lo percibo yo, puedo estar en un error. Si invitamos a través de desarrollo, o sea, tenemos algunos comités vecinales ya debidamente constituidos y otros por, pues un representante que lo involucre en este grupo, no que se genere otro más. Me queda claro que ya están los talleres. Si en el último, donde están los de motociclistas y demás, pues a través de las personas que están en contacto con los comités, pues a veces, ellos nos pueden dar, no a veces, ellos viven de las decisiones que tomamos en relación a la movilidad. Entonces, sería una propuesta, si se ve viable, que se incorpore en uno de los talleres, personas, una de un comité vecinal, o de cada uno de los comités vecinales que existen, dentro de lo posible, si es virtual, pues yo creo que hasta facilita, ¿no? El hecho de por el cupo. No creo que tengamos mucha limitación en cuestión de lo virtual. Ya una cuestión física, pues dependemos de las disposiciones. Eso sería la propuesta, pues, o el comentario. No, y muy buen comentario, Luis Arturo. Comentarte que sí están contemplados en el grupo social. De hecho, en el documento viene, solo que no lo mencioné, pero sí vienen los comités vecinales. Y bueno, la agenda de estos talleres, les platico, la dinámica de los talleres se realizará a través de la siguiente agenda. La primera es presentación del trabajo que se ha realizado del plan de movilidad. La explicación de la metodología que se ha aplicado para la elaboración del mismo. Se va a presentar el análisis sobre movilidad a través de un banco de indicadores. Se va a presentar también los resultados de la percepción y participación ciudadana de la encuesta origen-destino. Acuérdense que en la primera etapa hicimos una encuesta y se va a hacer otra encuesta en línea para esta segunda etapa. Y por último, la presentación de incidencias de políticas públicas a implementar en este tema de movilidad. Si alguien tiene algún otro comentario, adelante. Si no es así, pues les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar esta propuesta. Y con ese, agregando pues que sea la presidenta como jefa del Ejecutivo la que haga las invitaciones correspondientes. ¿Te les parece? Levantamos la mano, por favor. Muchas gracias. Regidora, Betty. Yo nada más tengo una... Adelante, Gustavo. ¿Serían de manera presencial, me imagino? Aún no se ha definido. Yo creo que eso... Yo creo que no se ha definido porque... Pues vamos a ver cómo sigue este tema. Aunque yo creo que en algunos casos va a tener que ser virtual por la cantidad de personas que pudieran participar, ¿no? Y esperando indicaciones también de la autoridad de salud, ¿eh? Sí. No, perdón. Por eso he preguntado porque me... Entiendo que va a haber momentos de mucha gente, ¿no? Entonces... Es correcto. Para cuidar este... Es correcto. Esto que hemos estado... La sana distancia y... Así es. Gracias. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien por el proyecto. No, de nada. Adelante. Gracias. Y un proyecto muy necesario ahorita en nuestro municipio, por cierto, porque la ciudad está muy, muy grande y debe tener orden en cuestión de movilidad. Sabemos lo carentes que estamos en algunas zonas y yo creo que esto le va a aportar mucho al crecimiento de nuestra ciudad con orden. Pasamos al punto número cuatro, que son puntos varios. Regidora, Betty. Gracias, regidora. Si alguien tiene algún punto, Ario, para poder manifestarlo, por favor. Si no, Betty, continúe con el orden. Pasamos al punto número cinco, que es la clausura. Se apagó tu... Tumplamo, muchachos. Perdón. Siendo las doce con cuarenta minutos, queda clausurada la comisión número once de la Comisión de Movilidad. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.